Patricio Pedreira es ingeniero mecánico, docente de IDVA. Él está a cargo de un equipo estudiantil que ha desarrollado un cohete para competir en Estados Unidos con la NASA y SpaceX y justamente recién arribado del país del norte. Dicho esto, hoy es el aniversario de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio. Como gustaba decir irónicamente un amigo mío en las mesas de debate político en la década del 70, es el Día de la Madre Patria y se calentaban, todos se ponían locos. Bueno, todavía hay muchos que por eso se pondrían locos. Patricio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo está este evento extraordinario en todo sentido? Como compulsa internacional promovida en el contexto que ocurre y ¿cómo fue pensar en el diseño? Porque, digo, la cabecita de la mayor parte de nosotros construir un cohete es algo tan grosso que en general ni llegamos a imaginarlo. Bueno, sin duda ha sido un desafío todo lo que se hizo hasta llegar a la competencia que fue la semana pasada. Y como todos estos proyectos que pueden ser complicados inicialmente empiezan con una idea muy simple o con las ganas de hacer algo y ahí, bueno, va planteando lo que yo suelo llamar pasitos de bebé. O sea, cosas de a poco ir creciendo sobre eso y finalmente llegar a un diseño complejo. Fue el que, bueno, pudimos presentar la semana pasada y competir con las universidades de todo el mundo. ¿Y cómo le fue? Bien, bastante bien. Bueno, nosotros habíamos planteado varios objetivos, muchos vinculados con la misión, que uno tiene que cumplir, digamos, con el vuelo, la competencia, y muchos otros objetivos que los planteamos nosotros como equipo y que son un poquito más de largo plazo. Cuando empezamos con esto, lo que nos propusimos fue, digamos, realizar un cohete, un vehículo lanzador que fuera, digamos, sólido desde el punto de vista estructural. O sea, le damos mucho tiempo y recursos a esa parte del diseño. No estamos apuntando a revolucionar la tecnología de los cohetes, sino a realizar algo que fuera robusto y que nos permitiera, digamos, tener una plataforma para hacer futuros desarrollos. Y eso lo hemos logrado, lo hemos logrado con lo que hemos visto en el vuelo, y también con el puesto que obtuvimos en lo que es la categoría de diseño y construcción. Tenemos cuartos entre 120 universidades. Así que eso, bueno, lo consideramos un gran logro, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que un equipo argentino se presenta en esta competencia. Claro, claro. El desafío era que despegue, llegue a 3.000 metros y vuelva intacto, digamos, en el modelo que hoy impera a través de los avances que se han logrado desde SpaceX y desde la empresa de Besos, aunque, bueno, por lo menos por la información que yo veo de SpaceX va muy adelante. ¿Cómo les fue en ese sentido? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ahí logramos, digamos, que dos tercios de la misión. Hemos tenido un muy buen despegue, un muy buen vuelo. Llegamos a la altura llevando una carga de 4 kilos, una carga útil, pero lamentablemente los paracaídas no se desplegaron, así que el cohete cayó a toda velocidad y se destruyó en camino. Ajá. Que sin embargo era una contingencia que estábamos cerca de la mitad de los cohetes, más o menos, sufrió el mismo destino. Claro. A veces juega un poquito la suerte, digamos, a diferencia de los cohetes de SpaceX, en la competencia el esterrizaje se hace mediante paracaídas, y bueno, las paracaídas pueden desplegarse, se pueden enredar, pueden ocurrir varias cosas que se están en el camino. Me permito decir, hasta que SpaceX logró el dominio, el control de la tecnología, se le cayeron un montón, se le siguen cayendo de la nueva serie de cohetes, supercohetes que están desarrollando. Es parte de la dinámica de creación del sector, en definitiva, ¿no? Sí, y de la creación en general. Yo recuerdo una cita, que no sé si es cierta, pero creo que a Tomás Edison, el inventor de la lamparita, le dijeron, Edison, ¿viste haciendo 100 modelos para llegar a la lamparita? ¿Qué se siente haber fracasado 100 veces? Y Edison le responde que la lamparita, o sea, no fracasé la lamparita, es un invento de 100 pasos. Claro. Sí, sí, sí. Si no es cierto, merece serlo. Es una buena cita, aunque sea falsa, sí. ¿Y cómo sigue la historia ahora? Bueno, ahora seguimos con nuestros objetivos, que es seguir completando y dándole robustez al diseño, y por eso como meta nos propusimos participar de la competencia latinoamericana. Hay un análogo a la Compañía de Estados Unidos, que se realiza en Brasil, es a fines de agosto. Es una competencia bastante desaciente. Los equipos brasileros son buenos. De hecho, fue un equipo brasileño el que salió primero en la categoría de diseño y construcción. Entonces, tenemos muchas ganas de ir ahí, con un cohete nuevo que estamos desarrollando, que, digamos, incluya todo lo que aprendimos en la competencia, más otros desarrollos que hemos estado haciendo en paralelo a lo que se presentó la semana pasada. Así que ahora estamos, bueno, tratando de organizar el trabajo, consiguiendo sponsors. Ya muchas personas se nos han acercado para ofrecer una mano. Impresas como, no sé, Pritalot o Kiyoshi, que se dedican a materiales compuestos o filamentos para impresión 3D, tienen aportada y dieron una mano, y eso la verdad que resulta valiosísimo porque cada aspecto constructivo y el procuramiento de materiales es complejo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero además suma músculo, digo, en este sentido, ¿no? Están ustedes ahora traccionados por esta situación. Está el proyecto que está llevando adelante con el concurso de la Universidad Nacional de La Plata, la CONAE, que seguramente habrá noticias interesantes de acá al mes de noviembre. Hay un tercer proyecto que se está desarrollando muy cerca del Mar del Plata, ahí en una zona próxima a Nicochea, que es un proyecto privado también. La verdad que es un momento interesante de esto. Lo que habla también que hay una democratización global de la tecnología para el desarrollo de cohetería, ¿no? Sí, agroespacial en general, te diría, subiendo un poquito la apuesta. Por ejemplo, la Argentina, bueno, tiene una trayectoria, creo que ya conocida por todos, un sector público a través de distintas empresas, en la construcción sobre todo de satélites, que han aparecido mucho en los medios últimamente, pero también con la economización, digamos, lo que es poner un satélite en órbita, han aparecido muchas empresas también del sector privado, empresas de nicho que empiezan a desarrollar sus propios productos en la Argentina, vinculados justamente a servicios para la industria central. Y estos son, digamos, proyectos de altísima tecnología con muchísimo valor agregado, donde se tienen grupos muy grandes de ingenieros trabajando en conjunto y con mucha dedicación a estos proyectos justamente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, fantástico y genial. Bien, felicitaciones. Gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado en este tema. No, por favor. Muchas gracias por el llamado. Bueno. Patricio Pedreira es ingeniero mecánico, docente de LITVA, líder del equipo que construyó este cohete, que fue a competir, y que logró, digamos, como dijo él, tres cuartos del desafío, ya que en el retorno fallaron los paracaídas y lo desarrollado aquí en Argentina, bueno, se habrá destrozado contra el suelo. Gracias.